Esto es Detrás del Avatar. Hoy les voy a presentar a ArrobaKarimium. Dice estar enamorado de mí. En estos días lo llamé y le dije que ya no estaba enamorado, que no me había vuelto a escribir, ni a tuitear, ni a decir nada. Me vine hasta la casa de él. Lo vamos a conocer. ¿Quién hay detrás del Avatar? Hola. Hola. ¿Eres tú? ¿Cómo estás? Bien, aquí lo tienen. Juan, el verdadero, el que está detrás. Venga, conozcámoslo un poquito. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Dios querido, ¿cómo estás? ¿Cuáles son vos? Qué osura. ¿Y este es quién, tu sobrino? No, seguido. ¿Tu hijo? ¿Estás hablando en serio? Juan, yo no sabía que tenías hijo. Dos hijos. ¿En serio? No. Esta es mi pieza. Bueno, permiso. Está un poquito desorganizada porque me avisaron que venían. Juan, contame un poquito de vos. ¿Quién es Juan? Tiene dos hijos, tiene trabajos múltiples y muy emprendedor, pues desde pelado. He trabajado mucho con internet, hace por ahí ocho años trabajo con internet. A galepues.net, ¿qué es? ¿De dónde salió eso, esa idea? ¿Qué fue? Yo llegué a galepues.net cuando ya estaba creado. Llegó a estar entre las 69 páginas más visitadas en Colombia. ¿Y qué te gusta hacer con tus hijos? A yo le gusta mucho, a Miguel Ángel le gusta mucho jugar Play. Pues jugar es con el control y que le vibre, pues. A la niña le gusta mucho jugar con el celular. Pues como que le salió ese chipsito de tecnología del papá. Bueno, entonces hablemos de trabajo. De trabajo. ¿Quiere que las llame a oficina? A que le puede. Vamos. Eso, juicioso. A ver, vamos. ¿Qué pasó? ¿Volvimos? Sí, esta es la oficina. Bueno, vamos a hablar de redes. Aquí es arroba careño. ¿Por qué careño? ¿Qué es eso? Careño. Es que a mí me dicen en el barrio, me dicen new. ¿Y qué es el Twitter de arroba careño de todas las anteriores? A mí me dicen cosas, es muy futbolero, es gente que habla todo el tiempo, que me hace reír. ¿La mariposa? Sí. ¿Te gusta la mariposa? ¿A quién seguís? ¿Qué te gusta seguir en Twitter? No me gusta seguir casi gente famosa. Inclusive me bloquean mucho. Marbel me bloqueó. ¿Por qué? ¿Qué le dijiste a la pobre Marbel? Porque tengo una amiga en Bogotá que es muy troll, entonces me dice, cojamos de parche a Marbel. Carolina Cruz nos bloqueó a todos los de Agale Pes porque publicamos cuánto ganaban el año. Pues yo no leo nada de malo. Pues publicamos cuánto ganaban RCN, cuánto ganaban por publicidad, cuánto ganaban su empresa y me bloqueó por eso. ¿A quién sigo? Pues mira, yo te muestro quién sigo. Sí, son puras cuentas que no... no hubiesen nada interesante. A mí me gusta mucho ver televisión, me gusta mucho ver películas. Y un día me puse a narrar lo que pasaba en la película, pero desde mi perspectiva, así como... Entonces yo pregunto, ¿recuerdan a The Rock? En esos momentos es una de los dientes, en vivo por The Field Zone. Sí, y lee lo que yo digo. Inclusive hay comentarios como este que dice, jajaja, es más divertida la narración de Karen New que la película. Me empezaste a seguir en Twitter, la verdad, yo te conocí porque por Twitter me empezaste a seguir, a decir cosas por el programa y nos reíamos mucho en el programa con tus comentarios románticos. Contando. Eh, no, no. Yo las cosas me parecían, mi mamacita se busqué mucho, 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 mucho. Ahí, ahí tenés. Entra, no. Pero la verdad es que yo lo hablé mucho por Twitter. Sí, sí, pero no lo hayan de decir a mi mamá, porque me regaño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!